Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Erick Heiser, así reaparece Fernanda Castillo lactando a su hijo Liam. La actriz Fernanda Castillo compartió de una forma muy linda su embarazo desde sus redes sociales, pero poco tiempo después de que naciera Liam, el bebé de la actriz y Erick Heiser, el pasado mes de diciembre, esta mamá primeriza sufrió graves complicaciones postparto y fue ingresada de emergencia. Afortunadamente, después de un susto que a punto estuvo de costarle la vida, la actriz se recupera ya en casa con su bebé. Tras recibir infinitas muestras de cariño, Joy se asomó a su red para hablar de un tema difícil para muchas mamás, la lactancia. La actriz de la serie Monarca y del Señor de los Cielos compartió con sus seguidores las dificultades que ha presentado al respecto. Así lo describió junto a una fotografía donde aparece con su bebé recién nacido, Liam Heiser. Había escuchado tantas cosas sobre las dificultades de la lactancia que tenía mucho miedo de cómo sería mi proceso. Es verdad, es un reto enorme que cada madre debe decidir cómo afrontar. Implica sacrificio, a veces dolor, lidiar con la frustración, con el cambio, pero también te da la oportunidad de aprender a escucharte, a escuchar lo que cada mujer y su bebé necesitan para estar bien, comentó la actriz. Y es que la actriz de la serie El Señor de los Cielos también destapó que está aprendiendo a fluir y a soltar en situaciones cuando las cosas no transcurren como ella lo esperaba y destacó la importancia de venerar a su propio cuerpo por todas las proezas que es capaz de hacer. Aprender a fluir o a soltar cuando las cosas no suceden como pensabas, a aceptar y venerar tu cuerpo por lo que es capaz de hacer, pero sobre todo, a mí me ha dado el regalo de conectar con mi bebé y conmigo misma de una manera muy profunda mientras lo alimento. Y es que la actriz destacó que su deseo de amamantar a su bebé se convirtió en la fuerza que le impulsó a salir adelante del delicado estado de salud por el que pasó iniciando el año. En los momentos más difíciles desde que nació Liam, el deseo de alimentarlo y de contenerlo con mi pecho ha sido lo que me ha sacado adelante, escribió la actriz Fernanda y dirigió unas palabras a todas las madres que se encuentran pasando por una situación similar, asegurándoles que no están solas. A todas las madres que están pasando por este complejo y a la vez maravilloso proceso, en lo que vives y en lo que sientes no estás sola, está difícil pero podemos, finalizó la actriz que se convirtió en madre el 19 de diciembre del 2020. Fernanda Castillo fue ingresada al hospital la segunda semana de enero con una hemorragia obstétrica pero que ya en la unidad médica sufrió dos infartos que comprometieron la mayor parte de sus órganos. Y es que la publicación consultó a una amiga de la pareja quien reveló que Fernanda presentó varios sangrados que empeoraron de un momento a otro. Y es que en lo que la ingresaban tuvo una descompensación por la pérdida de sangre y casi le da un paro respiratorio. Los médicos incluso activaron el código azul Sistema de Alarma Médico para Pacientes en Paro Respiratorio, pero por fortuna Fernanda alcanzó a aguantar a la cirugía, comentó la fuente a la revista. ¿Y tú qué opinas del proceso que le ha llevado a Fernanda Castillo a amamantar a su bebé? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a este canal. Te espero en el siguiente video.